Hemos tenido mucha actividad comercial y hemos desplegado conjuntamente con el Ministerio de Defensa, dispositivos de control y prevención en todos los sitios comerciales para la prevención de hechos delictivos. ¿Cuándo inicia ya el patrullaje preventivo en torno a Navidad Segura? Nosotros iniciamos a mediados del mes. ¿Del mes? Sí, a mediados de diciembre se comenzó con el desplazamiento de las unidades en los sitios críticos. Eso ha ido en consonancia con la labor preventiva normal que desarrollamos conforme al sistema de trabajo del Sistema de Detención, Emergencia y Seguridad 911. ¿La dirección cuenta con refuerzos de muchos agentes de la policía adicional? Sí, correcto. Nos ha llegado un gran refuerzo de Santo Domingo que se ha desplegado en las diferentes provincias, pero además, como les dije, estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Defensa que nos facilita un personal de militares para las labores de prevención también. ¿Los lugares más vulnerables de aquí, de acá, de Santiago, La Vega, Moca, tenemos agentes apostados? Correcto, correcto. Tenemos los centros, lo que es el centro histórico de acá, tenemos dispositivos de patrullaje, tanto a pie como en unidades motorizadas y de cuatro neumáticos y en cada esquina del centro histórico, las calles principales, calles de restauración, calles del sol, que son calles muy frecuentadas por los transeúntes y las personas que compran, tenemos dispositivos desplegados en toda esa zona. Bien, ¿y en torno a las armas ilegales, armas blancas, también se han incautado? En los dispositivos que realizamos, intervención de negocios y esas fiestas que se organizan en calles y sectores, en los barrios, hemos incautado varias armas de fuego. No una gran cantidad, pero se han incautado, sí. Y armas blancas que se viven incautando constantemente. Es muy común que la gente anden con cuchillos, con puñales y ese tipo de armas en los barrios y en los campos. ¿Cómo ha captado la ciudadanía aquí en Fran? Por lo menos que traten de que las navidades sean algo de bien. O sea, ¿cómo ha captado el mensaje a la ciudadanía? Sí. En sentido general, la población se ha manejado con mucha tranquilidad y respetando las normas del buen vivir. Lógicamente, tenemos incidentes en sectores donde la gente toma estos días para la beventina, el can, la bulla, la música. Sin embargo, en sentido general podemos decir que la población ha acatado ese llamamiento de paz y tranquilidad y que se disfrute en armonía estas actividades navideñas. 24 y 25, ¿cómo pasó Santiago? ¿Pasó bien? ¿No hubieron muchos hechos de sangre? El 24 no tuvimos hechos lamentables. Sí, el 25 en Sabana Iglesia tuvimos un hecho lamentable donde jóvenes disputándose el amor de una mujer originaron un enfrentamiento, resultando dos muertos y tres personas heridas. Eso fue lo más de mayor trascendencia. Aparte de ellos aislados, de problemas que hemos tenido con algunos jóvenes, personas que discuten por un trago, por una discusión por un celular y cosas así que, como tuvimos en Cienfuego ayer, por una discusión, un hombre le dio una herida de bala a una mujer por una discusión por un celular. Cosas totalmente que uno la piensa y dice que no son gente razonable. Pero ocurre con mucha gente que no tiene ningún tipo de criterio y de formación, que se pone a tomar y a hacer desórdenes en las calles. Nosotros estamos enfrentándolos. Pero en sentido general podemos decir que las efectividades, con uno que otro hecho que ocurra es lógico. Nosotros manejamos aquí una población en Santiago de un millón cien mil habitantes. Tenemos cientos de barrios y sectores. La provincia tiene aproximadamente un millón y medio de habitantes. Nosotros somos testigos diariamente. A mí me llegan también las informaciones de lo que pasa aquí, vamos a decir, de lo que tiene que ver con la nota informativa. Aquí todos los días los agentes, en conjunto con la acción rápida, están trabajando porque vemos todos los días que personas fragantes de delito se agarran y se someten a la obediencia. Es una parte importante. Tenemos muchos casos frecuentemente. Aquí tenemos una labor de prevención y de intervención focal, continua, continua. Pero es como le decía, nosotros tenemos aquí lo que es la provincia de Santiago, un millón y medio de habitantes con todos sus municipios. Pero tenemos a La Vega y Moca, que entre ambas provincias reunimos entre 800 y 900 mil habitantes más. Es decir, que nosotros estamos mucho más de dos millones de habitantes lidiando con todo tipo de personas. Eso es, aparte de la población flotante de nacionales extranjeros que tenemos acá, especialmente haitianos. Una gran cantidad de ciudadanos de ese país que también pululan en los diferentes sectores de acá. Y aparte de que Santiago se ha convertido en un centro comercial donde los habitantes de todas las provincias del norte, del Cibao, del nordeste, del noroeste, se trasladan a Santiago de paseo y se trasladan también a hacer compras en los establecimientos comerciales que aquí tenemos. Es decir, que constantemente y a diario nosotros estamos interactuando con alrededor de un millón y medio de habitantes solamente en lo que es Santiago, en el desplazamiento comercial y en el diario vivir, entre las actividades. ¿Y con la provincia de Moca, La Vega? Correcto. Nosotros tenemos esas tres provincias, lo que es Santiago, Moca y La Vega, pero nosotros colindamos al noroeste con la provincia de Mau, por el sur colindamos con San Juan de la Maguana, colindamos con Bonao, por aquí, con el sur también, al nordeste con San Francisco de Macorís y con Salcedo, la provincia de Hermanas Mirabal. Es decir, y al norte con Puerto Plata, colindamos. Es decir, que nosotros tenemos un porcentaje del territorio dominicano muy considerable. Finalmente, antes de nosotros concluir esta preeminente entrevista, vamos a felicitar la iniciativa del director de la Policía Nacional que el 24 de diciembre compartió la seda navideña con los policías, al Estado, oficarios superiores, en un 80% de los destacamentos del Gran Santo Domingo. Y es una parte de sencillez, de parte del director, que es importante resaltar esa parte. O sea que, muy bien, él estuvo allá en Pedro Brown, en O4, en conjunto con el coronel culinario, que también está trabajando. Pues nada, vamos a desearle un mensaje final a la población, en sentido de lo que es las navidades, que falta todavía el año nuevo. Como es el sentir de nuestro director general, el mayor general Neyaldi Bautista Almonte. Es que la Policía Nacional está trabajando en las calles, haciendo prevención. Abandonamos nuestros hogares para estar brindando seguridad a las personas. Y es el deseo de nuestro señor director de que las personas actúen con comedimiento, que respeten las normativas legales y las disposiciones, de manera que estos días terminen de una manera sosegada y en paz, porque al final todo va a pasar, todo va a pasar y las actividades pasarán y viene un año nuevo y tendremos un nuevo año y la gente debe seguir la vida. Podemos pretender que nos vamos a llevar al mundo por delante, tenemos que continuar y el debido respeto a los demás es importantísimo. Y nosotros como institución estamos prestos para garantizar el orden y estamos en las calles para eso, como es el deseo de nuestro director. Estamos en las calles, en la prevención y para que las personas de bien disfruten en armonía y pasen sus hogares, en sus actividades. Bien, ahí estuvimos conversando con el general José Acosta Castellanos, quien es el director regional de aquí del Cibao Central, donde ha valorado y ha enviado un mensaje a la población a que disfruten estas fiestas navideñas con respeto. Así que estuvimos con ustedes aquí en Santiago. Les informó Fernando Guzmán. Gracias, jefe. Gracias. Gracias a usted.